Oración a San Antonio de Padua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apto de contrición. Oh, dulcísimo Jesús mío, ¿qué puede hacer un alma que conoce su ingratitud a tus finezas, sino arrojarse a tus plantas arrepentida a confesar su maldad y pedirte perdón de ella? Yo confieso que he merecido mil veces el infierno, pero ¿a qué voy a ese lugar si no a aumentar el número de los que arden en rabioso en cono contra tu justísima majestad? Ay, mi Jesús, qué infelicidad tan grande, aborrecer a quien dio la vida por mí, a quien amo con todo mi corazón y a quien me duele haber ofendido, sólo por ser quien es y a quien doy palabra de morir primero a ofenderle. Aquí vengo ante ti, amado Jesús, a pedirte por la intercesión de tu santo, San Antonio de Padua, que supo escucharte, que supo atender tu llamado. Antonio, santo prodigioso de Dios, ¿a qué grado tan alto de santidad te destina la divina providencia? Cuando los primeros pasos de tu vida son hacer voto de virginidad en obsequio de la Purísima Reina de los Ángeles, María Santísima. Dichoso tú, que has madrugado tanto a la devoción de esta señora. No habrá verdadero bien que nos solicite esta princesa. Yo no te pido otro favor, no te pido otra gracia, sino que me hagas verdadero devoto, suyo, legítimo y cordial de nuestra Santa Madre, y que puro en obras, palabras y pensamientos, me haga digno de su agrado y de acompañarte a darle gracias en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oh, prodigioso Antonio, ¿cuál sería tu devoción al augustísimo sacramento de la Eucaristía, cuando el mismo Dios, para satisfacerla, hizo que se abriesen las paredes para que adorases la hostia consagrada en la misa, a que no podías asistir por estar ocupado en el humilde ejercicio de barrer el convento? Comunícale a mi corazón esos afectos fervorosos, despide desde el trono de gloria en que está sentado, una centella de ese fuego, para que venerando como debo a mi Dios, adorándole, amándole, escondido en el sacramento, vaya a verle cara a cara en el cielo, y a pagarle con un amor eterno, la fineza de haberse quedado a hacerme compañía en la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oh, prodigioso Antonio, cuán viva es tu fe, cuán fervorosa es tu caridad, pues el deseo de dar tu vida por Jesucristo y de renunciar a los placeres y al amor, te hace dejar el hábito de Agustino y vestir el de Franciscano, como más proporcionado para lograr el martirio. No lo lograrás, no porque Dios te destina a otros asuntos y quiere martirizarte en tus mismos deseos. Sea para siempre bendita la amorosa providencia de nuestro Dios y Señor, que como Padre amoroso dispones las cosas a beneficio nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En este momento, San Antonio, te presentamos nuestra necesidad. Acógela en tu corazón y eleva tu oración a nuestro Señor, para que nos alcances estos favores que anhelamos, que necesitamos, siempre que sean para nuestro bien y la gloria de Dios. Amén. 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 Antonio, gloriosísimo santo de Dios, hechizo de las almas, embelezo de los corazones, centro de los cariños, imán de las voluntades. Si los ángeles del cielo, si la reina de los ángeles, si el príncipe de las eternidades hicieron contigo demostraciones de amor extraordinario, aun cuando estabas de pasajero en este mundo, que mucho que los mortales hayan depositado en ti tus afectos amorosos, ahora que estás triunfante en el imperio y en el reino de los cielos, gracias porque me escuchas, gracias porque cuento, que tu favor estará conmigo porque tú elevarás tu clamor a Dios en favor de mis necesidades, dichoso tú que lograste aquellos favores, pero mucho más dichoso porque supiste agradar a Dios, supiste granjearte con las virtudes, te sirvieron gustosos los ángeles, pero fue porque los imitaste en tu virginal pureza, dijiste un sí a Dios y renunciaste al mundo, lo seguiste con fe y con voluntad de entrega, se declaró protectora tuya María Santísima, pero fue porque desde niño te consagraste a su servicio, vino repetidas veces a tus brazos el niño Dios a acariciarte, pero fue en correspondencia de la encendida caridad que ardía en tu pecho y de las amantes ansias que tenías de dar la vida por Él. Haz con los que te invocamos el milagro de trasladar nuestros afectos de la tierra al cielo, de las criaturas al Creador, haz el milagro de que nos quite la vida el dolor y sentimiento de haber ofendido a nuestro amante y amado Jesús. San Antonio, Tú que ahora gozas de un lugar en el cielo, intercede por nosotros y ayúdanos en esta necesidad que te hemos encomendado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso y bendito es San Antonio. Te damos gracias, porque sabemos que el Señor no se negará a tu petición en nuestro favor, y te pedimos que tu bendición nos acompañe siempre, que nosotros con gratitud y confianza recibimos en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Antonio. Y ayúdanos a que como tú, podamos darle un sí a Dios y agradarlo, como hiciste tú a pesar de la adversidad. Gracias por tu favor, gracias por tu amor y por tu entrega. Amén. Aleluya, gloria a ti, oh Dios. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Dios amado. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ver el video.